La idea de concentrarnos aquí en el Palacio Nacional es con la intención de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nos atienda. ¿Por qué? Porque él es el único que tiene ahora sí que la facultad de poder decidir que el país no se vaya a un precipicio porque está a punto de irse en la cuestión del campo mexicano. Mira, nosotros ahorita tenemos un problema muy grande. Tenemos un precio del trigo muy barato. En comparación al costo de producción, no le llegamos al precio. Por el precio de las bolsas de Chicago, como lo rigen ellos con ese mecanismo, estamos alrededor de $4,500, $5,000 pesos que nos quieren pagar la tonelada. Cuando realmente producir una tonelada nos sale arriba de $6,500 pesos. Estamos trillando, estamos a mitad de terminar las cosechas. En ese acuerdo están la gente entregando su producto a los centros de acopio, a los centros receptores donde están habilitados cada uno. El crédito que tenemos, hasta en este momento, ese crédito ni siquiera con toda la producción podemos pagarlo. No se hable de utilidad. No tenemos utilidad. ¿Por qué? Porque realmente necesitamos que el gobierno federal, por eso le pedimos que el gobierno federal tiene que actuar, implementan mecanismos que de nada nos sirven. La cuestión de Segalmer, a nadie nos funciona. Hacen un esquema de decir, les van a dar un apoyo por ciertas toneladas, hasta cierta cantidad. De nada nos sirve. Necesitamos que el presidente se baje y se dé cuenta que lo que él proponía en campañas, que era todo el tiempo el procurar que la seguridad alimentaria todo el tiempo estuviera segura en el país. Que lo haga, que lo haga. Que no sean nomás palabras.